¡Hola a todos! Yo soy Suzy, bienvenidos al canal una vez más. En el video de hoy les voy a hablar sobre productos económicos que son amigables con el método de Curly Girl. Así que si ustedes ya siguen el método o apenas van a empezar o les interesa saber un poquito sobre él, quédense viendo. Antes de empezar, quiero aclarar algunas cosas. El método de Curly Girl es, a grandes rasgos, utilizar productos que sean libres de sulfatos y de derivados de las siliconas que no sean solubles en agua. Eso es como, hay muy grandes rasgos lo que es el método de Curly Girl y entonces si ustedes van comenzando y no saben como qué productos pueden utilizar o qué productos pueden encontrar fácilmente en el supermercado, pues este video es para ustedes porque les voy a hablar de eso mismo. También quiero aclarar que en este video se mencionarán productos económicos. Y ustedes dirán, Suzy, pero es que eso es relativo, o sea, a lo mejor para ti algo que es económico, para mí no lo es. Entonces, bueno, yo denomino económico, en este caso, a los productos que cuestan menos de 100 pesos. Y los productos de los cuales yo les voy a hablar aquí son productos que yo he probado, es por eso que no son tantos. Y conforme siga probando productos en el futuro, pues les estaré haciendo más videos de este tipo, espero. Y claro, pues si también a ustedes les gusta y les interesa. El primer producto que yo les voy a recomendar es el primer paso que hay que seguir para comenzar en esto del método de Curly Girl. Como les mencioné, este método consiste en no utilizar productos que contengan sulfatos ni siliconas o derivados de las siliconas que no sean solubles en agua. Pero, pero, para poder comenzar necesitas un shampoo que sí tenga sulfatos para poder liberar tu cabellito y tu cuero cabelludo de todo ese residuo que tienes de otros productos que llevas utilizando. Así que mi recomendación es esta. Es este shampoo de Banal, que es el que dice sedoso, aceite de coco natural, miel. Esta es la presentación, véanla muy bien. Este es el que ustedes pueden utilizar como el paso que llaman Final Wash, que se supone que es la última vez que vas a utilizar sulfatos en toda tu existencia. Pero aquí yo les voy a mencionar lo que yo hago. Pero, honestamente, yo a veces sí siento que mi cabello puede llegar a estar pesado, como que, no sé, ya tiene el acumulado de muchas cosas. Y también me ha pasado que me equivoco con productos que al final sí tienen siliconas o que no sé qué. Entonces, yo lo que hago es utilizar este tipo de shampoos con sulfatos una vez al mes. Yo sé que no todas las chicas recomiendan hacerlo, pero es lo que a mí me ha funcionado. Y recuerden que este método de Curly Girl al final consiste en encontrar productos que te funcionen a ti y a tu melén. Yo les recomendaría que utilizaran este shampoo. Es súper económico, sí tiene sulfatos, no tiene siliconas. Y creo que cuesta menos de $25 pesos todo este bote. Es algo que no van a estar utilizando tan frecuentemente, entonces les va a durar un muy buen rato. Y ahora sí, vamos con los productos que sí están como dentro del método de Curly Girl. Lo primero que les voy a mencionar es un low poo. El otro día lo mencioné en mis historias en Instagram y varias chicas me preguntaron qué era. Un low poo es, pues, básicamente un shampoo, pero que no tiene ni sulfatos ni siliconas. Eso, la verdad que siento yo que es el producto más difícil de encontrar en esto del método de Curly Girl. Un producto económico. Yo ya he pasado varias horas en diferentes supermercados leyendo ingredientes de muchas marcas de shampoos y no es tan fácil de encontrar. Luego hay otras que a lo mejor sí son libres de sulfatos, pero no entran en el rango que estoy mencionando en este video. No son productos económicos. Y bueno, el que yo encontré en el supermercado, que sí entra dentro de esta categoría, es este de Baby Johnson's. No, Johnson's Baby, perdónenme. Es este shampoosito de bebé. El de botecito rosa y el de botecito azul sí son aptos para este método. Este botecito de 200 mililitros cuesta 50 pesos, entonces yo creo que proporcionalmente es el producto más caro de este video. Me parece que es poco producto y es elevado su costo. Siguiendo con los acondicionadores, y que en realidad es como el producto que vamos a estar utilizando más al seguir este método de Curly Girl, mi primera recomendación es este, que es un acondicionador súper ligerito. Me gusta mucho para todos los días. Es de la marca Brissage. Este lo encontré en Farmacias Guadalajara y me costó como 15, 16 pesos todo este litro. Es un acondicionador como muy líquido. Inclusive lo he llegado a utilizar como crema para peinar los días que se me acaba, que ya no tengo que ponerme. En la cajita de descripción les voy a dejar links a grupos de Facebook, a otros videos y a imágenes donde se mencionan todos los ingredientes que no debe tener tu producto para seguir el método de Curly Girl. Pero bueno, este a grandes rasgos. Me gustó un montón, es súper económico, es una marca mexicana y me gusta muchísimo para todos los días. El siguiente acondicionador que les tengo que recomendar es este de 3M. Este yo lo compré en Walmart y me costó creo que entre 50 y 60 pesos. Este es este de la línea Detox y muy importante es el que tiene un coco. A mí ya me pasó que por accidente compré el que no era. El que no es, el que tiene un aguacate y un rectangulito amarillo. Ese no es, ese sí tiene derivados de las siliconas. Entonces asegúrense que el que ustedes vayan a comprar sea este que tiene el coquito o el rectángulo café y lean los ingredientes porque como les mencioné, las empresas siempre pueden reformular sus productos. Este trae 750 mililitros. Este es un acondicionador pues más espeso que este de Brissage. Ustedes lo pueden ver, este es mucho más cremosito. Y este me gusta usarlo cuando siento que mi cabello está como que seco, como que no está muy bien hidratado. Entonces, este me ha agradado para eso. Este llevo solamente como dos semanas usándolo, pero me ha gustado y es por eso que lo incluyo en este video. Ahora sí, vamos con los productos por los cuales más me preguntan. Les juro que siempre me preguntan de esto en Instagram. No así como que hay 10 mil personas, pero siempre hay dos o tres personitas que me preguntan qué usé en determinados días. Así que aquí les voy a compartir con qué he estado estilizando mi cabello en los últimos meses. Comenzando con las cremas para peinar, que son mi producto favorito. Siento que me funcionan súper bien para mis rizos. Es esta crema para peinar de Johnson's Baby. Es súper buena, trae 200 mililitros y esta sí tiene un costo más elevado. Creo que está como en 70 pesos. Entonces, no es tan económica. Hay otras opciones, pero esta nuevamente es la que yo he utilizado y la que he encontrado en mi súper. Me gusta mucho, siento que funciona súper bien. También no es pesada y me ayuda a definir mucho mis rizos y quedan muy, muy lindos. Entonces, esta es la que siempre uso cuando ustedes me preguntan qué me puse en mi cabello. Es esta crema. Esa no la usé hoy. Esta no la usé hoy. Ahorita les platico qué usé. Pero esta me gusta mucho. Nuevamente, la línea de Johnson's Baby es más costosa. Otra que yo utilizo como crema para peinar y que pues en realidad ese no es su uso. Pero pues a mí me gusta el acabado y que es el que usé hoy y siento que quedó súper bonito mi cabello. O sea, vean los rizitos. Siento que quedó muy bien. Es esta mascarilla de Hair Food de Fructis. Esta es la que dice Goji o Goji. No lo sé. Esta se supone que solamente da brillo. Y la verdad sí siento que es eso. O sea, yo la he usado como mascarilla y no siento que aporte algo así como súper especial a mis rizos. Y me gusta mucho usarla de crema para peinar. De esta no me aplica tanta. Y es una consistencia muy, muy similar a la cremita de peinar de Johnson's Baby. Digo, se supone que no se debe utilizar como crema para peinar porque puede saturar tu cabello. Y entonces eso va a hacer que los rizos se te bajen. No siento que haya sido provocado por este producto al utilizarlo como crema para peinar. Yo sí creo que voy a seguir utilizándola como crema para peinar. Y esta es mucho más económica. O sea, proporcionalmente es más económica que esta crema de peinar, definitivamente. Y nuevamente es esta de Goji. No he probado ninguna otra de esta línea de Fructis. Entonces no sé si alguna otra sirva para eso o si sean más pesadas o qué. Pero esta me agrada. Ahora voy a pasar a hablarles del mousse, que también es un producto que he llegado a utilizar en mis rizos. El primero es este de la marca de Savile. Que si ustedes me siguen desde hace rato, ya saben que esta era mi marca súper favorita para mis rizos. En especial la crema para peinar que decía Argan era buenísima, buenísima. Pero bueno, tiene siliconas, entonces por eso ya no la uso. Pero sigo anhelando el día en el que vayan a reformular su producto y tengan siliconas solubles en agua. O que no las tengan, en lo absoluto. Pero mientras tanto está este mousse. Este es el que dice óleos florales. Y ojo, que es este. El que tiene rojo, óleos florales. Esto es importante porque este es el único que yo he utilizado. Pero este sí tiene una silicona, pero es soluble en agua. ¿Cómo sé si es soluble en agua? Bueno, pues aquí en los ingredientes dice PEG-12 dimeticona. La dimeticona es un derivado de las siliconas. Y si tiene el prefijo PEG-12, eso quiere decir que es soluble en agua. Entonces sí se puede utilizar en el método de Curly Girl. Hay personas que son como muy estrictas en seguir el método al pie de la letra. Y no utilizan este tipo de productos. Pero eso ya es decisión de cada quien. A mí me gusta este. Y entonces es por eso que les estoy mencionando esto. Y también el detalle sobre las siliconas. Entonces ya es decisión de cada quien. Solamente recuerden lavarse muy bien su cabellito la próxima vez que se bañe. El siguiente mousse es este de Pantene que dice Rizos Definidos. Este no tiene ni sulfatos ni siliconas. Ahora, este yo voy utilizándolo yo creo ya como un mes, poquito más. Y la verdad es que todavía no me convence. Pero se los comparto porque es una opción más en el súper. Y que yo he probado. El detalle con este mousse es que siento que... O sea, deja como muy tieso el cabello. En el método de Curly Girl se habla sobre romper el crunch. Que es como una capita dura que te queda cuando utilizas productos como gel o a veces el mousse. Cuando eso pasa lo único que tienen que hacer es apretar su cabello de esta manera. O como si estuvieran rezando, así, estiran su cabellito. El punto es que esa capita dura se desbarata al contacto con las manos. Cuando tú lo empiezas a rozar o no sé cómo decirlo. Pero con este mousse siento que me cuesta mucho trabajo. Y siento también que tengo que yo definir mucho más mis rizos de una forma manual. Es decir, yo por ejemplo con este producto, con este y con otros. Yo me lo aplico y se me hacen mis rizos así como ustedes los están viendo. Sin que yo tenga que hacerme el scrunch. Sin que tenga que definirlos con el dedo. Sin nada. Y si yo voy a usar este mousse, sí tengo que definirlos con el dedo. Porque siento que a lo mejor no permite que mi cabello se rice tanto como lo haría normalmente. Ya para acabar les voy a mostrar algunos geles. Y bueno, creo que este es el producto. O sea, los geles en general son como lo más popular en la comunidad girly girl. El primero que les quiero recomendar es este de la marca Xtreme. Yo me compré este mini botecito por $10 en farmacias de Guadalajara. Y me duró dos meses. Cabe clara que no lo usaba todos los días. Pero aún así siento que me rindió bastante. Huele bien rico. Huele como a manzana verde. Bueno, un olor súper artificial a manzana verde. A dulce de manzana verde, ¿ok? Pero a mí me encanta cómo huele. No me he fijado si toda la línea de Xtreme es apta para el método curly girl. Pero por lo menos este chiquitín de tapita verde sí lo es. Este gel me gusta mucho porque no es como... O sea, no es tan pegajoso ya que se seca. Es decir, todos son como medio... Pues sí, ¿no? Como medio acuosos, pegajosillos cuando te los estás aplicando. Es lo más normal de la vida. Pero lo que me gusta de este gel es que yo me lo aplico y nuevamente mis rizos se hacen sin necesidad de definirlos con los dedos o sin necesidad de hacer el scrunch. Se hacen así como ustedes los ven cuando yo aplico este. O sea, entonces creo que me funciona bastante bien. Y bueno, con este producto yo saturo mi cabello para que me quede esa como capita dura de la cual les hablé hace ratito. Y entonces así está listo. Simplemente hago esto ya que se secó. Y entonces los rizos quedan súper bien formaditos. Y cuando utilizo el gel es más fácil que me duren para un segundo día. Y siempre antes de ponerme gel, háganme cuenta que me pongo un chorritito de crema de peinar o de este condicionador en el cabello. O sea, una cosita de nada. Siento que así se aplica mejor y resultan mejor mis rizos. En conclusión, el gel Extreme me gusta mucho por su duración porque es muy rendidor por el olor y porque deja que mis rizos se formen de una manera natural. Ahí les va el otro gel que he probado. Con este llevo creo que semana y media, una cosa así, no es mucho. Y es este botezote de Fructis. Ojo, es este que dice Stop Caída. Tienen varias presentaciones. Este cuesta como $50 pesos. Y lo consiguen en cualquier súper. Pero en Fármese es Guadalajara lo vi en $45 pesos. Y trae 600 gramos. O sea, es un montón. Y bueno, se supone que este te da una fijación extra fuerte. Les digo, no llevo mucho tiempo usándolo. Este huele rico. Huele parecido a este, pero más suavecito. Y con este tengo mis opiniones. Fíjense, este aún no me convence al 100. Pero nuevamente se los comparto para que tengan el dato. Si yo utilizo este gel, tengo que hacerme mis rizos con los deditos y dividirlos en todo mi cabello. Porque si no, nomás me va a quedar así como que una onda bien... O sea, una hontieza se va a hacer esa capa de crunch, esa capita dura. Pero no va a permitir que mi rizo se haga. Y ok, supongo que lo entiendo porque dice que es una fijación extra fuerte. El rizo se forma cuando se está secando, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que esto se seca tan rápido que pues... Pues chin, el cabello ya no se rizó y así se quedó. Si voy a usar esto y quiero que mis rizos resulten como hoy, como yo espero, necesito dedicarle un tiempo extra, al menos en lo que encuentro la manera de que me funcione mejor. No sé, siento que no estamos hechos el uno para el otro hasta ahora, en esta semana y media que tenemos de conocernos. Pero bueno, todavía nos quedan muchos meses de conocimiento. A ver cómo me va. Listo, chicas. Estas son todas las recomendaciones que tengo sobre productos económicos para el método de Curly Girl y que pueden encontrar fácilmente en cualquier supermercado, tienden a tu servicio, farmacia, lo que sea. Seguramente van a encontrar alguno de estos ahí. Y si lo encuentran y lo prueban, por favor, cuéntenme y díganme qué tal les pareció, ya sea aquí en los comentarios o en mis redes sociales. Ahí estoy como HeySusieBell, o sea, como mi canal, pero con un hey al principio. Así que se los dejo por aquí por si les interesa. En Twitter, igual, ahí estoy de esa manera. Como les comentaba al principio, no son tantos productos porque pues solo tengo una cabeza, solo tengo una melena y pues poco a poco los voy usando y voy buscando nuevas opciones y así sea más fácil cuidar nuestros rizos. Porque la verdad es que no siempre tenemos como todo el tiempo del mundo para estar buscando los productos que son aptos para el método Curly Girl y al menos yo tampoco tengo todo el presupuesto del mundo para comprarme productos carísimos de París como Diva Curl y demás. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y si fue así, por favor díganmelo y díganme si les gustaría seguir viendo videos de este tipo conforme vaya probando nuevos productos. Y recuerden suscribirse al canal en la parte de aquí abajito si les interesa seguir viendo videos de mi canal y denle deditos arriba para saber que les gustó este video y les fue útil. Y bueno, yo como ya hablé siglos y siglos, como siempre les digo, eso es todo por ahora y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.